La sesuena a la cumbia Ya llegamos Con el grupo Los Chavos JV Es correcto Estudio Pollo Records Suena que suena Puebla Efraín Martínez No que no Promociones HZ En México Jesús Egoza Allá por la pisa El reino Naucarpan En Naucarpan, Estado de México Y así suena Los Guerreros Hidalgo Los Chavos JV Y para toda la gente que nos ha apoyado Allá por Facebook Con su grupo Es correcto Es correcto En Veracruz Adrián Martínez Radio Cañón José Luis Quilleroa Allante Peca Puebla Zapote Bravo Zapote Bravo Y Coatlán de Madero También la bailan Y el Palmarriol Y el Palmarriol Edito Juárez Así se baila ¿Se va? Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Cumbiando el Mundo!